Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido esta noche al segundo capítulo y esta vez toca vértigo. Yo mañana jugo vértigo, así que vamos a ver si entrenamos un poquito. Vamos, vamos, vamos. Campo es un huevo de cambios. Vamos a verlo. Sí, mirá que hay una maderita. Menos. ¿Te han gustado los cambios o cómo lo ves? ¿La estamos conociendo con vos? No, no, ya lo jugué hoy. Hoy lo jugué. Sí, me gusta. El problema es que no se... Ah, claro, nos pueden entrar también por medio, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Yo ya estoy abajo, así que abajo ahora están. Están corriendo en medio. Yo pienso que si cubrimos desde rampa deberíamos tener la ventaja. Deberíamos. Voy a mirar izquierda. Estos se creen que están en un major. Están porque me pusieron una. Son dos. Los dos por la izquierda. Uuuu, Shonny. Todos parecen Giants, ¿eh? Venga, vamos a darle, vamos a darle. Oh, oh, oh. Y ya se complico. Ya se complico. El problema es que ha subido el rango, tío. Vale, acá va. Cópreme P9. O sea, que puedo venir por medio. Yo me encargo de darme. Vale. Por aquí. Tengo para B, sí. Por rampa. Vale, por... Me ven, tío. Le caí en la cara. Los dos abajo, los dos abajo, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Joder. Oh, oh, oh. Vamos a volar. Vamos a volar. Te voy a intentar hacer la liada. Muy bien, Black. Es el bloqueo. Bien, pareja. Bien, esta es mi dupla. Gracias a Kamikaze. Grande, Kami. Bien, Kami. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Esto va a andar. Venga, lo compro yo, ya. Te pago que agraeran por ahí. Lo seco por aquí abajo de nuevo, ¿eh? Buena. Buena, Nación y buena. Bien, bien dupla, ¿eh? Ande. Vamos dupla. Hostias, ahora se pueden hacer muchas liadas, ¿eh? Con lo del hueco ese de la madera. Me gusta, me gusta. Se puede hacer cada... Sí, sí, se puede hacer cada cosa. Va a ser difícil. Ah! Se puede hacer cada cosa que no vamos a ir ahora porque lo harán en el partido. Bueno, tampoco te creas que somos Astrali. Innovando. Espero que sí. Vamos a ver. Buena. No, está en medio porque acá abajo no está. Por acá no se puede ir. Bueno, si en una eco se ponen a dividirse no son muy inteligentes, pero bueno. Bueno, bueno, pero... ¿Ves lo que hay? ¿El tuyo? Buena, Kami. Bien equipo, bien equipo. ¿Cuál es el objetivo del partido? Contame. No lo hablamos. ¿El objetivo del partido? ¿Tasear a alguien? ¿Tasear a alguien? Aquí es fácil, eh. Aquí es fácil. Debería ser más fácil. Bueno. ¿Tú crees que lo podemos conseguir o qué? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Vamos a intentar tasear a alguien. Vamos a intentar. ¡Vámonos! ¡Bien! ¿Sí o no habla? ¡Bien! Ahí lo tenemos, compita aquí. Creo que está a mi derecha. No se la esperaba. ¡Sí o no! Y doblete en la misma ronda, ¿sí o no? Y encima, a la primera. Ok, ya. Seguro que han grabado un juego de video. Sí, claro. Como si hubiésemos ganado dos partidos antes, ¿no? Exacto, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar en eso? ¿Quién es que los conozco? Los conozco, los conozco, los conozco. ¡Tip! La gente decía, ah, sí, bien que antes perdiste un partido. Seguro cosas iban a decir. ¡Talos porque no saben nada! ¿Quién es? ¿Tuyo es? No, porque es mío. ¡Tip! ¿Con esta update te parece más el mapa, o más terror o más qué? Me parece más terror. ¿Más terror? Sí. Sí, 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 más terror. Aunque, sí, sí, porque ese hueco te da un montón de jugabilidad. O sea, si el mapa te da terror de cojones, ¿ahora más? Sí. Sí. Me morí. No todavía. Ah, te mataste. ¡Cielo! Bueno, pues nada, juega tú solo. Pero contra Giants igual, tú solito. Pero ahí se va obvio. ¿Quién es Fox? ¿Quién es ese? ¿Quién es Fox? ¡Fox! ¡Mutiri! ¡Roman! ¡Kildrim! ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes? No saben nada, viven los monsters. No saben nada, está el monster verde de toda la vida. No, esto no lo es. ¡Vamos a poner Brasil! ¡Vamos a enseñarles esto! ¿Quiénes son esos? ¿Quién es? No hay problema. ¿¡Estoy genial! ¡Qué ganas, Effie! ¡Estoy bien, linda! Vale, uno menos. La flagship no vale para absolutamente nada, pero le ha quedado muy bonita. Se le ha ido dándose la segunda salida del día. Que no hay nadie... Ah, que va a juntarse... ¡Ay, Dios! ¡Mierda! Va a subir, eh. Va a subir, va a subir. A ver lo que quieres hacer. No se te ha oído, créeme. Un ninja, eh. Hola. Salto de táser, eh. ¡Cinco segundos, cinco segundos! ¡Es este momento! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo jugás con el... ¡Holy shit! ¡Sí o no! No creo que la dan cosas todavía. ¿Que está mal o no? Sí, le duele los ojos, no sé, está... Está delicada. Ah, última parte antes de retirarse... ¡Va, agárrala! ¡Brazil! Aquí, ¿sabes cómo se ataca en... ¿Dónde vas? Ah, bueno, vas por medio. Yo tengo los huevos bien grandes para ir por medio y cuchillaron una espalda. Yo ya me he colado. Aquí no hay ángulo... Yo te explico. Yo estoy yendo a CT. No te mueras. No. Bueno. Eh... Veinte menos. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Lo viste, lo viste. Si todo hace que vuelven para acá, para poder falquirlas. Si saltas de izquierda a derecha no haces daño porque caes... Vale. ¿Cómo? No. Jejeje. Eh, 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 eh. No tengo que jugar. Vale, 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 vale. Mira, si sabía que estaba ahí me quedaba escondido en la barra hasta que vuelva. Pero pensé que estaba en la última. Venga, vamos, con la última. Pues seamos como mongolitos. Vamos. Gracias por la flash. Me la puso. Uh... Acá se apete, dijo. Eh, eh, eh. Qué tóxico. Ay, 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 ay. Pues le haría que se pudiese subir por aquí, aunque sí. ¡Ah! Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Todo de Matrix Shoot, el que se que conca el mogo se cree que también lo enco. Bueno, GG. Ha estado bien, Johnny. Ha estado bien. Segundo vídeo que terminamos 9-1. ¿Tiene cuenta? Perfecto. Y el siguiente vídeo será más interesante porque vamos a jugar solo One Cup. Uy, subí de vuelta al Legendary Eagle Master ahora. Ah, bueno, pues ya está, Johnny. Ah, bueno. ¿Cómo estoy subiendo? Maravilloso. Esta serie va a durar 4.000 videos, Johnny. Bueno, bueno. Un global, avión global. Eh, avión global. Es verdad, viejo. Dame mi punto. Y tú eres un águila humilde. Yo soy un águila humilde. Con mi global podemos intentar hacerle pelea. Ese plata 4. Bueno, Black, muchísimas gracias. Otro 9-1 en el segundo vídeo. Y otra vez, segundo partido y segundo rango que subo. Ya soy águila con el labureles. Maravilloso. Así que muchísimas gracias, Black. Espero verte en la próxima. Y nada, sabés que se te quiere. Y nos vemos muy pronto también en GamerGitos. Abrazo. Vítame a saludo. Adiós. Vítame a saludo. Adiós. Adiós.